La Procuraduría de Protección al Ambiente en Quintana Roo notificó a los 11 ayuntamientos de la entidad a dar cumplimiento a la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado, de lo contrario estarían cayendo en una responsabilidad administrativa. Primeramente lo que realizamos fue mandar un oficio con las especificaciones que señala esta ley, haciéndole de conocimiento a todos los municipios del Estado de Quintana Roo la obligatoriedad de la observancia de esta ley, en la cual como Estado debemos atender como servidores públicos. Miguel Ángel Nadal Novelo, Procurador de Protección al Ambiente en Quintana Roo de Tayoca, además de la observancia de la ley, independientemente de los usos y costumbres, los ayuntamientos están obligados a generar un reglamento para dar cumplimiento a la ley de protección y bienestar animal y a su vez generar áreas específicas para su atención. Establece que los municipios deben tanto crear áreas específicas para la atención de estos temas, como al mismo tiempo deben reglamentar en cada uno de sus ámbitos de competencia el cómo llevarán estos procedimientos para darle esa claridad a la ciudadanía y también como servidores públicos poder ir resolviendo este tipo de situaciones. Recordó que luego de la entrada en vigor de la ley, en mención a los ayuntamientos, se les dio un plazo de 180 días para realizar su reglamento, periodo que empezó a correr el pasado 25 de noviembre. Para Notivisión, José Palma.